Música Listo, ya estoy aquí verificando que la señora Mari me dice que la camioneta tiene una placa diferente adelante y otra atrás, que como así, que en el taller, no, es la nueva modalidad, los iban a robar, ayer le pegaron la placa encima de esa y lo iban a robar, mire, les voy a explicar, mire, los iban a robar, menos mal, gracias a Dios, no bajaron a mirar ni abrieron la puerta, mire, mire, claro, mire, pónale que hago, mire, los iban a robar y ellos no entienden eso, si quieres gráveme ahí, gráveme ahí, que ahí estoy grabando, mire, pónale que hago, como hacen los males, vean, tiene la normalidad, vean, ahí, ¿qué hacen los males? Llegan ustedes y le dicen, mire, llegan en un temazo, está mejor hoy, está otro tipo, está bien, está otro tipo, señor, tienen un número aquí, tienes que atrás de placa, mire, ustedes se van a mirar, cuando lo va a brucar o através de los ultras, mire, mire, mire el tecante, es la nueva modalidad para atrocar y toda la gente, pero me llamaron fue para el hechizo, como así donde cambió la placa, este es el hechizo, papel, y quien se dio cuenta ahí? pues la patrona esta mañana me llamó toda ofuscada